Y bueno que por aquí este nuevo vídeo te paso a mostrar nuevas recompensas que van llegando con todo el nuevo evento angelical que ya se encuentra en otras regiones y que las próximas semanas van llegando a Free Fire Latam, tenemos desde recompensas buggeadas del sexto aniversario hasta nuevos regalitos que van llegando para el mes de julio completamente gratis Todas las novedades que llegaron el día de hoy tenemos lo que serían recompensas buggeadas del día de ayer del evento Graffiti Garena ya está que envía a todos los jugadores directamente al correo de juego así es gentita directamente al correo de juego para poder obtener estas recompensas buggeadas del día de ayer hasta donde hayan completado lo que es el evento Y por aquí solamente obtener las recompensas ir al evento del sexto aniversario y por ahí el día de hoy está que regala por iniciar sesión lo que es una fogata que la verdad pues cualquier cosa lo mejor sería hasta el día 7 skin de AN94 completamente gratis Y por aquí tenemos lo que sería solamente gentita pues el día de ayer el evento se buggeó porque Garena faltó que agregue los tokens renacientes del personaje a Loki Y el día de hoy ya pueden subir de nivel solamente jugando en lo que es Battle Royale o también duelo de escuadras Y no te olvides comentar tu ID en el video que está en el primer comentario fijado para estar participando este próximo fin de semana lo que sería este domingo por una recarga de 500 diamantes completamente gratis Así que ya sabes crack solo suscríbete al canal y deja tu like y también comenta tu ID en el video que está en el primer comentario fijado Otra novedad que ya se encuentra en diferentes regiones básicamente en todas las regiones gentita es nueva recompensa por el evento angelical Tenemos el emote nace un ángel tenemos skin de katana en look royale todo esto ya se encuentra en la región de Europa Singapur también la región de Indonesia Medio Oriente Tenemos lo que es la torre angelical con los pantalones angelicales verdes que la verdad están bastante facheritos Aquí en la tank normalmente Garena los suele traer en torre de token pero que nos toca al azar Y por esta región de Europa pues se encuentra por 4 y 5 token los pantalones de hombre y también los pantalones de mujer Otra novedad por esta región de Europa gentita ya se revelaron nuevas recompensas completamente gratis que van llegando para el mes de julio Así es gentita la primera semana de julio van llegando nuevas recompensas de Don Pingüino Tenemos mochila, playera, tenemos sudadera y también tenemos nuevo icono del evento La verdad que el evento se viene demasiado bueno porque este evento ya ha llegado hace un par de meses A lo que fue la región de Taiwán y ahora ya se encuentra en lo que es la región de Europa Garena va regalando a partir del primero de julio diferentes skins como están viendo por ahí Algunas skins bastante facheritas, tenemos la playera Banfire que es una playera UNICEF Por aquí tenemos lo que es la nueva sudadera de nivel patrocinador que también está bastante facherita Y también es una playera UNICEF, por aquí tenemos mercenario dorado, una skin de Jeep Diferentes recompensas que van llegando completamente gratis y no serían las únicas recompensas que van llegando ¿Por qué? Porque ya se ha filtrado lo que eran recompensas con esa temática de Don Pingüino Por aquí tenemos lo que es la mochila, tenemos banner, logo y también tenemos un icono del evento Lo que sería un pin del evento y cuando Garena lanza pin quiere decir que el evento va llegando a diferentes regiones Próximamente estaría llegando aquí a Latinoamérica muy posiblemente para el mes de julio Así de gente, muy posiblemente para el mes de julio aunque no tengamos una fecha 100% confirmada Estaremos buscando más información y estaremos haciendo nuevo video Ya que el evento ya se encuentra en lo que es la región de Europa y también en la región de Tailandia Así que estas serían nueve recompensas que van llegando para el mes de julio Lo que es la primera semana de julio y también tenemos lo que es el evento de recarga Esto se encuentra en la región de Europa, región de Tailandia, Singapur Tenemos lo que es el evento de recarga máscara angelical Y básicamente gente de diferentes regiones pues el evento angelical ya llegó Solamente falta que Garena lo confirme aquí en la región de Latinoamérica Dentro de unas horas Garena estaría lanzando lo que es la nueva agenda semanal Este evento de pantalones angelicales también se encuentra en lo que es la región de Indonesia Pero no con los pantalones angelicales lo que es verde sino con esa temática Nuevos angelicales azules así es gentita Nuevos ítems angelicales azules tenemos sombrero, chamarra y también tenemos las pantuflas angelicales Así que gentita pues el evento angelical ya se encuentra básicamente en todas las regiones Sería cuestión de unas horas para que Garena ya lo confirme Muy posiblemente esta semana en la nueva agenda semanal o si no las próximas semanas Yo creo que tenemos si no llega este fin de semana lo que sería ya para esta última semana de junio Estaría llegando para el mes de julio Prácticamente confirmado porque Garena ya envió estos nuevos pantalones angelicales ya hace varias semanas A los youtubers influencers Así que gentita sería cuestión de esperar un poquito de tiempo No más lo que serían unas horitas Ya en unas 2-3 horas Garena lo va a confirmar muy posiblemente En lo que es la nueva agenda semanal Ya que el evento angelical se encuentra en diferentes regiones Vamos a ver con qué novedades nos sorprende Garena esta semana Yo creo que serían ya los pantalones angelicales Si no es esta semana la próxima ya a muy tardar sería la próxima lo que es la primera semana de julio Otra novedad que va llegando ya Gentita con todo el evento sexto aniversario Tenemos lo que es el evento de ruleta de token Con los nuevos trajes lo que sería trap 2.0 Y también por ahí dicen que estarían regresando los trajes antiguos del evento trap Ya que este nuevo evento trap pues sería el 2.0 Porque ya hace 2-3 años atrás Garena trajo un evento de trap Que los trajes pues estaban bastante facheritos Y Garena nuevamente los estaría regresando en lo que es evento de ruleta de token Así que pendientes al canal que estaremos haciendo un nuevo video cuando tengamos más información 100% oficial Otra novedad que Garena ha confirmado que va llegando sí o sí ya estas próximas semanas Sería la nueva MP40 cromática con temática del sexto aniversario Así es gentita La nueva MP40 100% confirmado ya que va llegando las próximas semanas La verdad que está bastante facherita lo que sería nueva MP40 evolutiva Con temática de todo el evento sexto aniversario Así que ya es gentita tenemos nuevas novedades dentro de unas horas Con la llegada de la nueva agenda semanal Que estaremos publicando por la pestaña comunidad del canal Para ver todas las novedades que Garena va trayendo en esa nueva agenda semanal Muy posiblemente los pantalones angelicales vayan a estar llegando esta semana Si no sería para la próxima semana las primeras semanas de julio Así que pendientes al canal que estaremos haciendo un nuevo video No te olvides suscribirte, activar la campanita, comentar tu ID en el video que está en el primer comentario fijado Para estar participando por diamantes gratis este fin de semana Un saludo para esta personita y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!